Bienvenidos una vez más a un nuevo video en Camila y Josué Delgado. ¿Y dónde nos encontramos en esta hermosa tarde? Nos encontramos en el municipio de Nahuizalco, departamento de Sonzonate. Decidimos venir a visitar. Usted lo ha pedido demasiado. Así que esta vez estamos en este hermoso municipio donde aún se preserva algunas personas que hablan náhuatl y también se caracterizan por la elaboración de mimbre. Así que conozcamos este bonito municipio que también está dentro de las rutas de las flores que abarca Sonzonate y Aguachapá. Así que acompáñanos en este hermoso video. ¡Gracias! 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 y miren hasta tortillas doraditas nombre brother si me dan ganas pero si me me dan ganas si quizás voy a probar una sancochada yo una sancochada voy a probar una sancochada yo para hacerle barra al brother y definitivamente es como tenemos que que a mi me pone cachete porque me yuca sancochada señores imagínense esta es parte de la tradición de que se come y no le echa fritada usted no ahí lleva todo merienda ah merienda ok 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 vamos a ver vamos vamos a ver que aquí no lleva pescadita sino ahora ustedes necesito que me digan pues hay muchas yucas y nos dicen que que en varios lugares son son muy famosas pero la este lugar a mí me dan miren miren lo que me van a dar miren 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 señores solo solo cales cales miren paladix pues y sabe que yo quisiera que me echara un poco un pedacito del que usted le dice chorizo no como que le dice colocha colocho que es el colocho la tripa del cerdo la tripa del cerdo quiero probar que es el colocho aquí está la moronga también miren enseñame la moronga miren esta es la moronga miren miren esta es la moronga este es el colocho miren quizás es el colocho el colocho este pedazo está bien yo creo que ese y me la pone chicharrón verdad si si miren la verdad que usted viene acá y está completamente usted le puede pedir a ella de lo que usted quiera me asombra porque pues generalmente no no vemos esto no lo vemos en en a diario pues ahora yo vengo solo te le echan salsa unos tus pedacitos que enseñados te los dan que cuesta la yuca unos 50 ok miren no pero va bien preparada ok ya la pagaron verdad ok bueno señores sí sí es que yo que el fío me lo van a echar a mí ni a margarita tenga quiero verte así que me quieres ver a mí quiero verte ok vamos a probar la yuca señores solo me pongo el micrófono miren me echaron algo me echaron algo brother miren yo pedí de este volado colocho colocho que es como la tripa del cerdo está rico se le siente triposo está buena miren el cachete el cachete me echaron moronga muy rico muy deliciosa la verdad algo que usted tiene que venir a probar aquí en Agüizalco señores muy recomendado y aquí nos encontramos ya en Agüizalco y nos encontramos con una venta de chucos así que la vamos a probar y miren ya se lo trajeron como debe de ser miren en su respectivo recipiente porque ya esto es que le da un toque especial y ahí está el pan ¿cómo lo puede pedir? acá cuando ustedes vengan a Agüizalco aquí está en la esquinita y usted lo puede pedir miren qué rico está calientito con su pancito francés tostadito venga a degustar qué rico lo voy a probar prueba el chuco está rico bueno y la verdad que aquí mi brother tenía ganas de probar el chuco aquí le voy a dar el micrófono ya tengo cuatro días de estar acá y no lo había probado ¿no lo había? no y hasta ahorita hasta ahorita es una delicia son las delicias de acá de Salvador ok señores así que miren vamos a seguir probando el chuco aquí en este lugar ahí la suegra lo está probando también así que quédense con nosotros porque hay más imágenes de este lugar de este lugar